¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Qué gracia! ¡Baila! Vamos a escoger este... ¡Ay, este corre rápido, ¿verdad? ¡Más rápido que el tractor! ¡Se volteó! ¡Miren! ¡Baila, ¿verdad? ¡Vamos a escoger! ¡Sí, y él corre rápido, ¿verdad? ¡Era lo peor, ¿verdad? ¡Nadie logrará sobrevivir! ¡Baila, go! ¡Ay, yo me vi bien! ¡Ese me lo filísima que oliva así! ¡Pero! 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 ¡Tiene lo mismo de eso! ¡Pero, amigo! ¡Dice el texto que me sabía en la camioneta! ¡Ya tengo igual! ¡De esa! ¡Yo tengo esta con este carro en color rojo! ¿Verdad? ¡Y blanco! ¡Y blanco! ¡Oh! ¡Qué pasamos por un lado! ¡Qué pasamos por yo! ¡Uh, qué pasamos! ¡Hola, amigos! ¡Olo bien! ¡Sí, era bien bonito! ¡Impasta! ¡Qué pasamos! ¡Por qué pasamos! ¡Baila, tenía... ¡Encantado a Pasto! ¡Gracias!